Grupo Cero Televisión Muy buenas tardes Un hombre muere apenas si otro hombre lo nombra Miguel Oscar Menaza ha muerto pero ha muerto su cuerpo porque su alma sigue con nosotros sus versos, sus palabras todas sus producciones sus cuadros, sus películas sus revistas sus recitales sus entrevistas la escuela de poesía y psicoanálisis que él fundó la editorial el Grupo Cero nosotros mismos somos parte de sus producciones nos enseñó a trabajar a escribir a amar hijos suyos con pasión nos transportó volando siempre a nuestro lado desde los confines quietos de la familia hasta las puertas en libertad del mundo somos esos caballos al trote galopando detenidos volando arrebatados Miguel Oscar Menaza maestro está hoy aquí con nosotros vamos a sentir su presencia porque si es posible el poema es posible la vida van a elevarnos sus versos en la danza y sus canciones van a mostrarnos una nueva dimensión de lo humano nos acompañarán en este viaje amigos queridos de Menaza a los que el maestro también amó y tocó con sus palabras y que compartieron también parte la vida del poeta Antonio Amaya a la guitarra flamenca a Soprano Dolores Granados la oboísta Emanuel Alfonso y enviamos un saludo especial cariñoso al gran Salmerón que no podrá acompañarnos desafortunadamente hoy y le deseamos pronto deseo de pronta recuperación estaremos sus discípulos los discípulos de Miguel Oscar Menaza que tenemos la labor y la obligación de continuar su legado y difundir su obra como un mandato social para que pueda llegar a todos los rincones del mundo porque Menaza es un ejemplo posible de vida para quien lo pueda tomar dice el poeta aquí me tenéis soy el ejemplo posible en medio exacto de la locura universal vivo no padezco de nada y cuando canto es una carne ajena la que canta en mi voz una voz inconfundible que nos acompañará esta tarde y toda la vida en el poema es Menaza con la fuerza y la pureza de sus gestos es Menaza que se ha fundido con la poesía la voz clarividente de sus versos y esa mirada suya abierta al universo reencarnaciones furiosas de la lengua un humano terrestre lleno de algarabía la luz que se debió el futuro para contarlo una voz sin ecos equilibrada voz sin ecos voz que dejó en el humano mundo señas de que estuvo creando y trabajando que hizo un trabajo para vivir para amar para congelar la propia mirada de la muerte que ha dejado en el inocente terráqueo sin medida sonora resonancia abierta huellas de libertad maestro el hombre te esperaba hemos tenido la suerte de conocerte de vivir al lado de un poeta y hoy queremos agradecértelo con este sencillo homenaje en la sala margarita sirbu que tanto te gustaba y en la que también desplegaste tu arte y tu elegancia con el espectáculo flamenco tango y poesía soy el cantor el 3 de marzo de 2018 acompañado del ángel gitano y de antonio amaya y del equipo que siempre te acompañaba queremos agradecer también a Rosa Prado por su amable acogida siempre y gracias a todos por existir viva menaza buenas tardes menaza decretó la reseca meseta castellana patria del poeta y en Alcalá de Henares se instalaron desde 1986 consultas de psicoanálisis talleres de poesía y se difundieron actos culturales destinados a la producción de salud educación arte y ciencia en todas direcciones en aquellos tiempos el hospital aún no funcionaba la carretera general atravesaba el centro de la ciudad y la salud mental estaba en pañales la población alcalaina y las diferentes instituciones nos recibieron acorde a nuestros deseos y así se impartieron conferencias cursos recitales en colegios asociaciones de mujeres residencias de ancianos facultades de medicina de filosofía de derechos en el propio restaurado de la universidad también hubo exposiciones proyectivas de pintura en la casa de la juventud en las juntas municipales en la sala Manuel Revilla en la casa de la entrevista todos los años menaza visitaba con sus poemas el maratón cultural que organizaba Caja de Madrid cuando Alcalá de Hinares fue nombrada en 1998 ciudad patrimonio de la humanidad el grupo pero lo festejó repartiendo gratuitamente miles y miles de revistas de poesía como la dos mil de la noche miles y miles de revistas de psicoanálisis como extensión universitaria en todos los barrios bibliotecas colegios institutos y en la propia universidad isneriana Miguel Oscar Menaza supervisó y coordinó todas las actividades clínicas y docentes de sus discípulos en la ciudad conclutense se rodaron fotos cinematográficos en sus calles en sus jardines la letra de sus canciones se cantó y bailó en las casas regionales de Alcalá en los centros culturales como ha recordado Virginia Vallominos en la propia sala Margarita Sipú Menaza donó sus libros para todas las bibliotecas municipales y alcance como un ejemplo de su actividad cultural la implicación que tuvo con Alcalá Henares cuando realizó el programa de radio que durante el año 1991 se realizó en un datero todos los jueves a las 12 de la mañana el programa se llamaba Poeta del medio día tal fue el éxito que algunos colegios alcalainos modificaron el horario de recreo para escuchar en directo el programa y como las felicitaciones por la lectura radiofólica de los poemas iban creciendo progresivamente organizamos un premio de poesía para los estudiantes más de 500 cartas con poemas recibimos de los escolares para participar en el concurso de poesía entonces decidimos contactar con la Fundación Colegio del Rey para publicar en un libro una cadena de las diferentes categorías y regalar un ejemplar a todos los participantes del concurso pues bien llenamos el centro cívico María Zambrano con la presencia del entonces alcalde Florencio Campos para la lectura de los poemas ganadores y la entrega de ejemplares a todos los participantes los alcadaínos agradecidos por la labor que realizó Miguel Oscar Comenaza fundador del Grupo Cero nos pidieron realizarle un homenaje al cadenares y aquí estamos esperamos sea de su agado gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Hay un mochón que no puedo enfocar. Ya está. Muchas gracias. Buenas tardes. Un poema que se llama Cumplir 60 años, camarada. Al Grupo Cero Prisionero soy de una larga condena porque las palabras no otorgan libertad. Digo huella y huella se hace carne en mí, arrugas con el tiempo, dolores del amor. Huella, te digo, y existen los caminos. Huella de mí y al menos en soledad algún sendero, algo habré conocido, algún paso habré dado al comenzar. Huella, huella del alba que el sueño terminó que viene el universo, la mujer y el hombre que el mundo todo viene para hacer poesía y la vida ahí, ahí viene la vida que se terminará. Tiro, árbol, y el verde forja toda mi realidad. Verdea el corazón de las mujeres ancianas, pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de muco. Verde que se detiene para que el mundo se piense florecido, húmedo, inquietante, verde de amor muriendo sobre la hierba. Digo decir, y a borbotones de cataratas de mundo se hacen plenas las palabras, la mujer que nada en mí veía al hablar vio de pronto una luz en mi mirada, mirada de fiera, selva acorralada de luz. Mujer, decir mujer, abrir ese destino, ennoblecer el llanto, encumbrar el amor, poner gacelas en el andar del caminante, sonidos de aguas y pájaros en su cantar. Violín herido, subiendo entre tus piernas. Digo violín, amada, digo violín herido y un aullido espectral hace del alma callada y quieta melodía desesperada entre tus ojos al agudo vacío del amor. Digo, ferrocarril y viajo sin detenerme nunca, haciendo siempre ruido desde el oriente al sur y máquinas y obreros y fiestas de bendillas y muerte que su destino nunca encontrarán. Réndelo este, lindo, cruje en las praderas, una bala de plata atraviesa los ojos de la noche y un caballo blanco muere de sed en el desierto y la mujer de los rizos dorados muere de amor. caballos, caballos, caballos atados a sí mismos, atrapados por la velocidad de liberarse y volar, caer como las piedras de la montaña al río, llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer. Digo cerdo, lombriz, serpiente, cácaro y el sexo se deslumbra de sí mismo, abre las piernas, abre las piernas y habla, dice del mar cosas como verde, azulada. Se arrastra, se arrastra antes de volar y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae nácaro, plata es su sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida. Y vuela y se deshace de besos y de luces sexo del amor le digo de la vida viviendo poema libertad guerra contra el hambre dulzura del vecino y quiero vivir en el deseo y digo muerte y aunque no lo dijera poeta en un uvecido igual es de morir por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al goce y al deseo sin libertad prisionero de la palabra con la alegría de haber sido un hombre con el alma ya lanzada a los vientos sin dejar rastros mi cuerpo muera gracias gracias Gracias. 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 Eso que usted alimenta con tanta pasión que no se lo permite a mí. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra un obispo. Un levantarse todas las mañanas. Terco, empecinado, corruptuoso contra mi anterior. Contra mi propia manera de ser. Contra mi famosa personalidad. Mis hijos. Vivir os digo una flor que se abre. Cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor. Cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted da cuenta con tanta pasión que no se lo permite. Eso, eso es morir. Contra mi propia manera de ser. Contra mi famosa personalidad. Mis hijos. ¡Bravo! 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 La gente de esta canción. Un poema de amenaza que se titula Rechazaremos la guerra. ¡Bravo! ¡Bravo! La gente de esta canción. La gente de esta canción. La gente de esta canción. ¡Bravo! La gente de esta canción. Ve y cómo dice eso. Si el nombre le prestaron. ¡Buen Staatsan saguas! Fundra de la bendición. TEN de esta canción. Ocultaremos nuestra cara, pero no hasta el final. Callaremos más no para siempre, callaremos más no para siempre. Rechazaremos el amor, todo el tiempo que sea posible. Callaremos más no para siempre, callaremos más no para siempre. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Esa es la razón, esa es la razón. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Esa es la razón, esa es la razón. Nos callaremos, pero no para siempre. Callaremos más no para siempre, callaremos más no para siempre. Tendremos una doble vida, pero no hasta la muerte. Pero no hasta la muerte, callaremos más no para siempre. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Esa es la razón, esa es la razón. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Esa es la razón, esa es la razón. Esa es la razón, esa es la razón. Hola. Hola. He atentado contra todo. He atentado contra todo y no ha servido. He aceptado todo y tampoco ha servido. Volar y volar más alto que las nubes. Morir y me hundía las manos en el vientre y me arrancaba el corazón. Después, alguien murmuraría. Hubiese sido mejor de otra manera. La belleza. En el centro de la belleza esperaban tranquilamente los grandes amores y la verdad. Tibias locuras. Tibias locuras. Pieles maltratadas para que el amor tenga su destino de luz apagándose. Caminos. Caminos de la vida cortados para siempre. Caminos de la vida cortados para siempre. Atolondradas cadenas golpeándonos el rostro. Atardeceres donde la justicia nos condena. Noches enteras donde la fiebre es el amor y simples pensamientos la locura. Tempos donde la vida no entraba en la mirada. Tiempos de la famosa soledad. Interminables caminadas con mi cuerpo como si mi cuerpo fuera el universo celeste y sombrío. Luminosos soles encandilados por su propia belleza y los interminables astros negros embrutecidos de dolor. Buenas tardes. Voy a leer un poema de psicoanálisis del amor. Se titula La vida. Soy lo que se dice un hombre aniquilado por los papeles. Mi vida va pasando entre leves escrituras, leves trámites burocráticos. Mi vida va pasando con el tiempo. Comer, dormir, desesperarme alguna que otra vez por el amor. Ir huyendo de a poco de la vida, temer de todo. Del ronco aliento del mar, de las poderosas letras de la máquina. De mis palabras y de tus besos, mi amor, tus besos, tu boca abierta, incansable y abierta. Manantial, agua fresca, manantial, agua fresca, tus besos. Te confieso. Ser, quise ser, un hombre normal. Todo apesario mal. Todo apesario mal. Todo apesario mal. Y tengo miedo que la justicia se dé cuenta que poseo los últimos secretos del amor. Las bombas contra las bombas. Cada palabra contra cada palabra. Soy inmune, heterosexual y poeta. Lo reconozco. No soy moderno. A veces siento mi cuerpo despedazado y loco. Un cuerpo sin razón, sin límites precisos. En esos instantes amo todos los cuerpos. En esos instantes mejor es dejarse llevar, ir olvidándose de todo. Vivir no es fácil. A veces una ráfaga infernal se lleva todo por delante. A veces ocurre fatal e inevitable la torpeza. A veces el amor roza sin par la algarabía por vivir. Tales tardes y noches y soledades apreciándose unas contra otras para ser instante único. Vuelo final. A veces entre sueños conquisto mi libertad. Ajada y vieja libertad. Pintarrajeada y vestida con sedas para las fiestas. Descansa ahora sobre mi lecho entre mis genitales. Necesitaba un poco de amor. Se parece a la muerte. Y si canto por las mañanas será tal vez que el mundo es agradable. Vivir ameno. Comerse una ciruela en pleno verano fresco. Hacer el amor entretenido. Morir natural y todo en perfecto orden. Como ustedes pueden imaginarse. Un hombre totalmente encaminado. Un hombre serio. Respetado. Un muerto en vida. Una palabra estampada hace siglos. Una vejez permanente desde la infancia. Lo que se dice. Algunos libros escritos por algunos hombres. El peso de la historia. Escribo por lo tanto no para ser histórico. Sino más bien con el intento. Y no es poco decir. De transformar el pequeño hombrecito. Que nos permiten las históricas leyes. Y insisto. Algunos libros escritos por algunos hombres. Para empezar. Quiero empezar por el principio. Vivir. No es eso. Que usted tanto defiende. Eso. Que usted argumenta con tanta pasión. Que no se lo permiten. Eso. Eso es morir. Vivir es siempre. Una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas. Terco. Empetinado. Voluptuoso. Contra el día interior. Contra mi propia manera de ser. Contra mi famosa personalidad. Mis ritos. Vivir os digo. Una flor que se abre cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor. Cada mañana una circulación diferente. Bienvenidos. 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 De nombre yo. Dos fragmentos del poema. ¿Qué quiere decir? Soy un hombre cuando soy yo el que habla. Ella me quiere para sí Mas siempre dice no Después, cuando duerme Cansada de luchar Sueña que el mundo se detiene a su lado Y ella abre sus piernas Abre sus piernas Y ya quisiera ser totalmente del mundo Y ya quisiera que el mundo sea la carne Y el mundo ensombrecido Sueño o prisión desaparece Y ese pozo sin luz Ese batío es justamente lo que la mujer ama Mujeres, hombres, perfiles de panteras Cocodrilos hambrientos y volcanes en flor La selva ciudadana y la ciudad selvática El viento de la música La densidad de la palabra se abren en mí Pone su alma a florecer Al sonido de los tambores libertarios Del sexo y la locura Sexo de la deriva que nada ama Locura de la flor que nadie ha conocido Aplausos Aplausos El poeta del tango Él lleva el arte en la sangre Es pícaro y divertido Le gusta la milanesa También los de los destinos Es constante en amores Desde el ritmo y por la poesía Ha ganado un buen dinero Y pierde siempre con alegría Menaza su personaje No lo digo, solo yo Es un portal borrable El premio a Dios no se odio Igual que los grandes hombres Igual que los grandes hombres Y de hombres Y mortales Saben vivir Me enseña a amar Irán cantando Mientras los centros Cantan los sueños Si a veces algún enojo Él la ha podido temer Ha escrito un buen poema Que me ha servido a mí también Se pone bien elegante Y se va a la cintur Con él la vida Con él la vida es un tango Y así cantando Bien viviré Menaza su personaje No lo digo, solo yo Es un portal borrable Entre los dos de un día Igual que los grandes hombres Y de obras Y mortales Saben vivir Enseña a amar Irán Cantando Mientras nosotros Cantamos Y ahora Les voy a contar Un poquito de mi historia Con menaza De mi barrio Que yo de mi barrio Para mí Mientras no habita En el colegio Miguel Hernández Me viví Y aunque mis padres No tenían mucha vida Con Miguel Oscar Me venaza Me lo pegué Y por culpa De ese trato Bacanado Si jornalista Y poeta Quise ser Y olvidando Para siempre Mi pasado Al grupo Quiero entregar Mi corazón Por su excelencia Y proyecto De futuro Por las cosas Que me enseñó Las clases Lo que ella pudiera Ser tan buena Una escuela De una manera Verdadera Sin embargo Me indujo A vos a mí Con promesa De darme Un espacio Y me hice Fotógrafa Y cantante Con perente Y también Profesora Y es por eso Que mi vida Se nos hizo Entre el campo Y el trabajo Cotidiano De autoridad Se produce Acompañado Así los grandes Poetas Me enseñaron Y si encuentro Un paciente Bien dispuesto A tumbarse En el IVA Lo pongo ya Lo dejo hablar Lo escucho Lo interpreto Para que produzca Su felicidad Hoy canto Tango Soy psicoanalista Me llaman Puerta En el IVA En el IVA En el IVA Sobre la marquesa Que vuelvo a ver Así me nace Lo que yo Entre las luces De mil colores Y la alegría De hoy a ser mí Tu abrigo sueños Lo realicé Con los poetas Despiertos Se nació Y es por eso Que mi vida Se desliga Entre el tango Y el trabajo Cotidiano La felicidad Se produce Acompañado Así los grandes Poetas Me enseñaron Y si encuentro Un paciente Bien dispuesto A tumbarse En el IVA Lo rompería Lo dejo hablar Lo escucho Y interpreto Para que produzca Su felicidad Lo dejo Lo dejo Voy a leer La mujer y yo el poema 44 Ella no te quería enjuiciar solamente a mí Ella quería enjuiciar a toda la humanidad A veces éramos como dos camaradas Ella en esos momentos se ponía nerviosa cuando yo la trataba como una mujer Después cuando estábamos en la cama se enojaba si yo le hablaba de la guerra Delante de los niños parecía una madre normal y hasta corriente cariñosa Después cuando apretaba entre sus dientes alguna bandera de pan y libertad era una verdadera bandera enamorada siempre más veloz más inteligente que su presa En medio del campo de batalla parecía una verdadera diosa del aire Ninguna perra Ninguna perra se animó a matarla y ella solía florecer en plena guerra Después temprano a la mañana enlajecía a los soldados y ponía en alerta a sus superiores Ella era en realidad el espíritu de nuestras armas Sin ella nuestras armas perdían eficacia Sin ella nuestro ejército no existía Cuando perdíamos una batalla ella explicaba que una batalla no era la guerra y que de cualquier manera a veces uno otras veces otros alguien tenía que perder Cuando ganábamos una batalla ella no explicaba nada solo bailaba y bailaba y bailaba hasta el amanecer Después descansaba un día y otra vez a la guerra Nadie podía aguantar su marcha destruía todos los ejércitos y también destruía sus propios anárcitos Ella se llamaba Joesia Es una mujer y no quiere la guerra ¡Bravo! El oficio de poeta Envuelto en las brumas del tedioso vivir solo la poesía me acompaña Cuando voy por la vida ella suele asombrarse de mi soledad Le digo que no me importa En su presencia el mundo se detiene para mí El oro brilla para mí Las mujeres más altas bailan para mí Los pájaros nocturnos verán mi sueño Envuelto los poderosos ruidos de la máquina solo su voz humana me acompaña Cuando hacemos el amor ella me reprocha Amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí Lo múltiple se abre para mí Añejas pasiones y amores venideros Delirios y mujeres se abren para mí Diosas enamoradas Diademas Belleza embrutecida El aire se abre para mí Los espacios abiertos donde nuestro gran sol es una estrella más Envuelto en las sutiles marañas del poder Toda la vida es ella Cuando ella me encuentra en esa enlucijada donde yo mismo soy el amante de la muerte Ella baila desnuda para mí Y desnuda despojada también del amor dispara sobre mí para que no muera un millón de palabras de libertad le digo le digo que me importa en su presencia danzarina la muerte deja brillar tiemblan los cementerios se abren los corazones profundos de la tierra la vida nace por doquier y el frenesí es color vértigo duda danja de la alegría sin escrúpulos alegría en plena libertad muerte de la muerte hola voy a leer del libro 22 poemas y la máquina electrónica o como desesperar a los ejecutivos el poema como poder decirte del amor amada como poder decirte del amor las cosas terribles o maravillosas que a veces nos preocupan y otras calman nuestros deseos o nuestras extrañas percepciones como poder decirte nuestros cuerpos desnudos en ese sinfín de movimientos que comprendemos y amamos como poder decirte aquí hoy en esta incrucijada vida dura amar o dulce según el movimiento de tus ojos de tus ojos amada el pan de cada día la revolución que espera caliente y desentendida de Dios como una virgen la granada que explota los hombres el hambre el llanto de tus ojos a veces esa dulzura infinita o el color de tu boca parado rey del universo aquí en este día sobre tu propio corazón cantor enorme cantor de voz de mí de las pequeñas palabras sin sentido de los grandes movimientos de tantas cosas juntos sacudo la bandera del amor pisa la tierra libre espero un hijo serenamente brindo por vos con vos por nuestro hijo triunfo sobre la tierra loca enloquecedora tierra de amor acompañado de tu risa huyando a veces suele desconcertarme de una manera brutal hablo de vos con vos así tranquilo conocedor de tus gestos fuerte y elástico como el mundo de aquello que esperamos un hijo nuestro una revolución de todos amada en este día cantor y respetuoso de Dios parado aquí sobre tu propio corazón increíblemente ágil ceremonioso o solemne por parte de Padre aquí exactamente sobre tu propio corazón para tu alegría para tus buenas ganas por los malos pensamientos por aquellos que recordamos juntos para orgullo o alegría del hijo que tendremos beso las puertas de tu corazón las ventanas los tabiques los rincones iluminados o oscuros de tu propio corazón para tu alegría las puntas de tus pechos al aire agradecí 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 a por por Gracias. 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 Vamos a leer El Verdadero Viaje, un poema de Miguel de los Carmenas. ¡Cuidado! 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 ¡Estamos a punto de naufragar! ¡Os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos! ¡Y sin embargo os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada! ¡Veo! ¡Veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará, formada de versos y perfumes, como vientos insondables, como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su reinado! ¡Cuidado! Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles, pequeñas balsas enamoradas, siempre a punto de naufragar. Por ahora toda pasión será de mar hasta alcanzar el poema en ese movimiento De mar hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión Iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes oceanos A la belleza de las borrascas en el mar y siempre iremos temerosos de desaparecer Pequeños en esa inmensidad que nos rodea Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada Para llegar tendremos que mantener la balsa flote y nosotros mantenernos en fin Un día la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos Si es posible el poema, es posible la vida Remad, agonizad remando hasta sentir que solo es imposible Quedad sin fuerzas Mirad como otros reman y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo Sin descansar hasta encontrar en ese movimiento el poema Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada Dueño de su vida y de su muerte puede tenderse en la balsa para siempre No remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier Y algún otro, remando desesperadamente Al verlo, escribirá un poema Remar en cualquier dirección tampoco sirve La tierra que promete la poesía siempre es la misma Se llega o no se llega Ella necesita reyes, centauros Solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos Por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia Sus grandes ilusiones El que repita lo hecho jamás la encontrará Remad para llegar a esa tierra como nadie ha remado Y os serán ofrecidos a vuestra llegada Manjares que no fueron ofrecidos a nadie Y en las noches de desilusión Cuando nada es posible en esa oscuridad Pedid a los mayores que os cuenten De los grandes navegantes Sus pequeñas hazañas en pequeños barquitos de papel Cada trecho recorrido tendrá sus peligros Nada será fácil para el poeta Vendrá el amor y habrá enamorarse Hasta sentir que la carne temblando es un poema Y así llegará la inolvidable noche Donde por un instante esa pasión será la poesía Tomar en nuestros brazos fortalecidos como garras Por la crueldad del ejercicio a la persona amada Y seguir remando si es necesario con los dientes Con el tiempo ella también hará ejercicio con nosotros Después, de a dos, de a tres, de a todos Rota la inmensidad de lo único Vendrá la muerte Y no valdrá ninguna valentía Porque ella se janta de haber matado A todos los valientes en el primer encuentro Y tampoco valdrá ninguna cobardía Porque ella mata todo lo que huye Para encontrarse con la muerte Se necesita haber aprendido algo del amor Ni huir, ni arremeter contra nada Aprender a conversar tranquilamente Eso enseña el amor Cuando ella se acerque Y venga por nosotros Con su mirada inmensa Como ella misma es inmensa Dejarla acercar Hasta que escuche Nuestra respiración Entrecortada por el encuentro Y ella enternecida Como es su costumbre Nos tenderá la mano Para que acompañemos A vuestra majestad Al inmutable Reino del silencio Ahí Cuando entregarse es lo más fácil Mirarla en los ojos La inmensidad que le pertenece Y decirle entre dientes Amada muerte Mi enamorada Escribiré tu nombre En todas las paredes Besaré Sin temor tus labios Como nunca Ningún hombre lo ha hecho Y te amaré Verás Entre la sangre En las grandes catástrofes Y también te amaré Cuando un blanco capullo Reine tu corazón La gran emoción Que recorre su manto negro Por encontrarse en un poema Hace de la muerte una mujer Ella también terminará remando Tranquilamente hasta la orilla Y compartirá mi pan Y mis amores Y volará por las noches Para cobijar en su seno A los que ya dejaron de remar Y volverá Para encontrarse conmigo Y contarme sus hazañas Como si cada vez fuera la primera Volveré a respirar Como respiran los atletas Y por haberlo aprendido de ella La miraré enternecido Y le diré Mi muerte enamorada Y ella será feliz Después Hay que seguir remando Ya nos preguntarán Y nosotros diremos Hemos estado con el amor Y hemos estado también con la muerte Al principio No nos creerán Dirán que para el hombre es imposible Nos pedirán prueba Nosotros les mostraremos Como si fuera el cielo Algunos poemas Y conseguiremos con ese gesto Que llegue hasta nosotros En tiempo de la burla Grandes embarcaciones Que nada buscan Porque creen tener Pasarán una y otra vez A nuestro lado Tratando de hundir Con sus juegos Nuestra pequeña balsa Enamorada Nos llamarán Nos llamarán Desde sus lujosas embarcaciones Con los nombres Con los que se nombran Los desperdicios Poetas Locos Asesinos Y en la algarabía estúpida De sus juegos Todo será posible Nos tirarán algunas piedras Y se dirán Nada los ofende Y enfurecidos Nos gritarán Belead Cobardes Defendeos Y después De mil veces Y otras mil Con los ojos desorbitados Por el cansancio Y también Por la sorpresa De ver Nuestra pequeña balsa Enamorada Siguiendo su camino Y nosotros Tranquilamente Sobre ella Remando Después de haber Travesado ilesos El camino De la burla Vendrá os lo aseguro El tiempo De oro Aburridos De sus propias risas Que van a jugar A nuestro juego ¿Cuánto cuesta Esa madera A punto de pudrirse Que usáis De embarcación? ¿Y cuánto Vuestra vida? ¿Cuánto Esas viejas cartas De navegación? ¿Y cuánto Esos poemas? ¿Cuestan, Señor? Lo que le cuesta A un hombre De dejar De pertenecerse Y entregarse Al poema ¿Cuánto Dinero cuesta Eso? Todo Y ninguno Tal vez Su propia vida ¿Cuánto Dinero cuesta Mi vida Entonces? Todo Y ninguno Su vida Son palabras Como todas Las vidas Y eso Tengo entendido Vale nada Y ¿Cuánto Dinero cuesta Pensar así? Todo Y ninguno Más bien Hay que sumergirse Remar Y no esperar Nada En las tinieblas En las tinieblas Hacia otra Oscuridad mayor El poema Una vez Enamorados El amor Y la muerte Y rechazados El oro Y la burla Por impuros Vendrá Y de ninguna parte Porque ella Vivió Siempre En nosotros La locura El peor De todos Los estrechos Surge imprevista Por ser ley De su destino La sorpresa Y no viene Por ninguna pelea Porque trae El deseo De trabar Amistad Con el poeta Y cuando llega Nos dice Entre susurros Que su mundo Y el mundo De la poesía Son el mismo mundo Frente a la luta Hay que seguir Remando Informe Se deja Moldear Por nuestras Palabras Y al tiempo Ella también Tiene su Grandeza Yo soy Del amor Nos dice Ese desenfreno Y la pasión Eterna De la muerte Tengo Por costumbre Desperdiciar El oro Y sin embargo Las ansias Por matar Que generan Sus leyes Están Intoxicadas De locura Ahí Ella Y la poesía Se parecen A instantes De juntarse Nuestra mirada Como si fuese Una sola cosa La poesía Vierta Loba De mar Rema Un trecho Con nosotros Para mostrarnos Que la locura Desde que llegó Permanece En el mismo Rincón De la pequeña Balsa Sin remar Recordando Todo el tiempo Su pasado Contentos De haber Comprendido La diferencia Encerramos A la locura En un poema Y seguimos Remando Hasta que un día Convencidos De su torpeza Para la navegación Se la entregamos Al amor Y a la muerte Para que la locura Aprenda A volar Aplausos 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 A continuación Emanuel Alfonso Y una cepilladora Vamos a interpretar Este poema Hecho música Poema del maestro Miguel Oscar Menaza La música del maestro Juan de Valencia El Ciego y la Novia El Ciego y la Novia El Ciego y la Novia El Cienso y la Novia Podemos Poder Podemos Podemos En un poema Libro En un poema El Ciego Quantum Cuando comienza el amor siempre viene como el globo de la mosquita a tener que estamos embarazados Aquí donde el tiempo suele hacer sus ejercicios No me importa lo que ves Pero cuando yo te muestro mis tecas como un cuadro, un cuadro vestido lenta con las graciosas cintas de mi vestido suelo Hoy miró tus ojos y en mí con el miedo La belleza en tus ojos está abriendo el acero Por eso me consejo que nuestros cuerpos puedan temblar La belleza en tu abajo Amen Amen Amén Amen 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Los muertos no mueren, vigilan y ayudan, D. H. Lorenz. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón, Ahora, cuando quedan ni siquiera aquellas ilusiones, Ahora, cuando llame el sentido, sostiene mis ideas, Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí, Ahora, cuando llame el sentido, sostiene mis ideas, En mi vida, en puras apasionadas, ilusiones enamoradas, D. H. Lorenz. 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 aires que me vio nacer, por eso no me asusta el noy dentro, soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies, la cintura de plata que se quiebra con paz, el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar, la percanta aburrida que cabalgando un taco de billar, sueña que fue de sola, hacer la vida sola, amar su soledad, el borracho sediento que bebe sin parar, recortando su madre, esa novia infernal, y se emborracha y piensa que todo le da igual, y las manos le tiemblan de tanta impunidad, y desgada su vientre quisiera olvidar y olvida, mas no el nombre de quien lo matará, soy del tango los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la mala del portal, una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de ceros, le condenó a morir, un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató, y después soy del tango el amigo del alma, que no llega a las las manos, que no llega a las manos, que no llega a las manos, que no llega a las manos, soy del tango, el payaso de la noche de reyes, el que mató a su amada por verla sonreír, con un hombre entre los brazos, las piernas abiertas, amante enloquecido del puñal, la mató sin razón, y también soy del hombre, el obrero que roba, pensando en sus hijos, un cacho de pan, soy del tango la noche enterrada entre rejas, que el farol de la esquina ya no quiere abundar. Gracias. 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 libro El amor existe y la libertad. La guerra. La guerra. Hoy estuve pensando en los señores y la guerra. Y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea, mil litros de sangre coagulada rompieron allá. El vientre de mi madre partido en mil pedazos, sus brazos, sus amores, sus nervios congelados. Mi padre, su mirada quebrada por el tiempo, mi padre muerto, podrido, agusanado y mis tristes hermanos. Y yo mismo viviendo de silencios. La guerra. Hoy estuve pensando en las señoras y la guerra. En mi pueblo nadie dormía bien. El corazón de la ciudad vivía el cortado. Las mujeres tejían por las noches trapos de sangre. Los hombres murmuraban. Hurdían venganzas. Se morían. Los más jóvenes vestían de luto permanentemente y los pequeños ángeles futuros. Los ángeles futuros morían antes de nacer. Mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencio. La guerra. Esta vez también será con otros. Hablaré con las voces ocultas de la tierra. Con aquellos muertos que fueran totalmente privados de su libertad. Hermosos muchachos llenos de energías muertos antes del tiempo. Soy esa grandiosa energía que me dañada. Nadie podrá conmigo. Soy un millón de muertos. El himno que la muerte reclama para sí. Lo negro de lo negro. Los brillos de lo negro. Las esmeraldas de la muerte. Aplausos. 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 El amor existe y la libertad Fui un hombre amante de la libertad Y los vestuos odiar por abrir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue con mi atón de grado Entre mis brazos Aunque el bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados saliendo a algo tomé Llamándola por última vez Y ella anda de su cara Paga inalcanzable desierto Orden a matar No sabemos todavía Todavía no sabemos Quién está vivo y quién está muerto No sabemos todavía Todavía no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando libremente Y volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Había un reino más allá del cielo Donde la libertad Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible y serena La tierra de los hombres Para vivir Para vivir Para vivir fue necesario Llenarse la cabeza y el alma De ilusiones Para vivir, para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser desperazado Hicimos escritura Una escritura movilenta De porvenir Libertad A los nuestros vientos Amor Lujo Vivirás Entre las letras Una escritura Desesperada Desesperada Buscada De amor De libertad De humanidad Todo lo que No existe Silencio Era lo único Que veía Eitar Fue el único Deseo Gritando Y cuando Haciendo Para no morir Y cuando Dormir Todo Para no morir Levantando Agachando La cabeza Para no morir Para no morir Y sin morir Y sin morar Como los pájaros Reunir Como las bestias Y sin ser Dios Y memoria De hombres Con los Ambrillados Y sin ser millones Y lloraba Como desesperados Porque llorar Es un recordador Del hombre Inordinable Alegría Me cargó los besos Cuando lo puse Mi primer verso Para la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida Continúa La vida Continúa Después de la catástrofe Escribo Versos Y hago El amor Porque el amor También Hace la guerra Creciendo Contra Todo Obisor Todo Lo que Producción Desimponiendo A las Confías Electrónicas Otro Es un versónico A mi Cantón Mi Cantón Mi Cantón Y creciendo Hice Versos Y mis versos Creciendo Fueron Mi Vida Y creciendo Fueron Mi Vida Mi Vida Mi Vida Mi Vida Mi Vida Mi Vida 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 Mi Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!